Es un poco la cooperación y la promoción institucional de actividades en conjunto que estamos haciendo entre la universidad y el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Río Cuarto. Si bien el Consejo tiene representantes de nuestra universidad allí que ya hace un año que estamos trabajando, es un poco institucionalizar ciertas líneas de trabajo que tienen que ver con actividades sociales, en líneas como educación y otro tipo de actividades de investigación y colaboración mutua. En estas líneas de educación, ¿qué temáticas se abordan o qué proyectos hay? Bueno, hay uno de ellos, es el hackathon que se va a hacer ahora en la 90 exposición rural que participa justamente el Consejo Económico en conjunto con la UBT de acá de la universidad y la Secretaría de Extensión, ese es un trabajo conjunto con las instituciones educativas de la ciudad. Y aparte en otras problemáticas que son de interés común, como es las problemáticas ambientales de la ciudad, también estamos trabajando sobre un informe que hicimos en conjunto con el Consejo Económico y Social en base a indicadores del CECRE del Consejo y experiencias y antecedentes de nuestra universidad. ¿Cuál es la revelación que realizan de la participación de la universidad en este consejo que está integrado por otras instituciones de la ciudad? Bueno, yo creo que es muy positivo, de hecho que la universidad es una de las instituciones casi más importantes de la ciudad, junto con todas las otras que integran el Consejo Económico, es un espacio de acuerdo, de diálogos y justamente de concretar líneas de acción que son problemáticas comunes a toda la ciudad.